...estuvo en la playa Aguadulce en el distrito de Chorrillos, donde la policía realizó una exhibición de acrobacia en motocicletas con motivo del Bicentenario Cheli. Así es Paco, hemos llegado hasta la playa Aguadulce, donde pues la escuela de motociclistos va a presentar unas acrobacias. A continuación vamos pues a ver a la policía ingresando por la pista, realizando estas maniobras que son un poco peligrosas, pero ellos ya tienen la experiencia. Imagínate Paco, pues la destreza de ellos, ¿no? Es un poco riesgosa esta maniobra, pero ellos están bastante capacitados. Nosotros nos encontramos con el coronel Villacorta, quien nos va a dar más detalles al respecto. Coronel, buen día. Este personal es altamente calificado, preparado, lleva un curso especializado de dos meses para hacer este tipo de acrobacias. La Policía Nacional, a través de la Escuela de Motociclismo Policial de Tránsito, está brindando este espectáculo en este Bicentenario de la Patria. Claro, de esta manera celebramos pues nuestros 200 años, Paco. Imagínate, no solamente está a cargo de varones, sino también de mujeres. Esencialmente mujeres. Ese es dentro de este marco de peruanidad donde valoramos a las damas, a las mujeres, porque tienen ese coraje y esa empatía de llegar al público, porque la seguridad vial es de todos los peruanos. Claro, en estos momentos vemos a las chicas que tienen en la mano unas banderas. ¿Nos podrías especificar, no? De qué son. Vemos la bandera del Perú y la bandera de la policía. Sí, efectivamente, en este mes de la patria, revaloramos nuestro sentimiento cívico, patriótico, por esta hermosa tierra que nos vio nacer. Y hay que ser agradecido. La Policía Nacional participa activamente en estas festividades, dando este grandioso espectáculo. Acompáñame, coronel, por favor, para también conversar con la gente. Ha venido a ver este espectáculo. ¿Qué le parece, señor? Hermoso, señorita, hermoso. Después de muchos años vengo y me encanta todo lo que están haciendo la policía. ¿Cómo la va a sorprender, pues, en estos días? ¿Qué cosa va a preparar? De repente va a preparar algún plato preferido para su esposa. Ah, arroz con pato. A ver, cuéntenos cuál es su secreto para que el arroz con pato le salga delicioso. Chicha de jola. Ah, muy bien. ¿Qué palabras de repente para todos los peruanos que están celebrando estos días? Felices fiestas patrias y está bonito todo lo que está haciendo la municipalidad. Sí, Paco, tú en imágenes estás viendo a las chicas. Ellas pertenecen a la policía, ¿verdad? Sí, todas son policías femeninas. Y mira la alegría con la que bailan, ¿no? Para deleitar a todas las personas grandes y sobre todo los niños que están tan atentos mirando este hermoso baile. Son ellos los que más disfrutan en estas fiestas patrias. Sí, la patria es el futuro de estos jóvenes, de estos niños que hoy son, son el futuro del país. Y a ellos hay que transmitirles nuestro sentimiento, nuestro amor a esta tierra linda y hermosa que nos ha visto nacer. Claro, de repente algún consejo para la gente joven, de repente a la gente que, a los jóvenes que quieren ingresar a la policía. Bueno, bienvenidos, que estén dispuestos a servir al prójimo, porque esta es una profesión de servicio y de servicio altruista, porque hasta ofrendamos nuestra propia vida por el bien de los demás. Claro, así es, Paco. Estamos viendo cómo la policía deleita a la gente que ha venido a vernos con esa alegría. Incluso ha sacado a bailar a un señor que había venido de curioso y mire la alegría que se vive aquí, Paco, las policías bastante carismáticas, con sus pasos de baile propios de nuestro país. Sí, esa es la alegría de los peruanos. Hay que revalorar ese sentimiento, porque esta tierra se merece, merece que las personas la vemos. Y estemos dispuestos a dar de todo para hacer que este país sea grande. Ahora es el turno del festejo. Ellas nos van a deleitar con este hermoso baile, con bastante carisma, bastante sensualidad de las chicas. Pues así se viven las fiestas patrias aquí en Chorrillos, Paco. De verdad, realmente hermoso. ¿Cómo nos deleitan a todo el público que ha venido a disfrutar de ese día? Qué hermoso, porque acá se cierra ese binomio, el pueblo y su policía, porque nosotros somos el pueblo hecho ley. La policía nacional es el pueblo mismo. Y sobre eso, nuestro sentimiento, nuestro cariño, nuestro amor a esta patria, a su gente, porque juntos podemos construir, hacer grande ese país que necesita, como es el Perú. Claro, usted nos da un mensaje de unión, sobre todo en esta fecha tan complicada, no solamente por el tema político, sino por el tema de la pandemia. Mucha gente ha sufrido, ha perdido familia, se han ido, familias enteras han fallecido, mucha gente ha perdido su negocio, ¿no? Y este es un mensaje de esperanza también. Sí, efectivamente, nuestra solidaridad con todos los peruanos que han perdido a sus familiares. Todos hemos, de alguna manera, directo o indirectamente, hemos perdido amigos, hermanos, padres, producto de esta pandemia. Pero nos deja una gran lección, que podemos salir adelante, si estamos unidos, si contribuimos a ese orden, a esa seguridad, a esa tranquilidad que el país necesita para su desarrollo. Coronel, y yo la verdad admiro a la policía, porque en medio de todo este caos, muchos de ellos también han perdido familiares, amigos, pues, han tenido que salir a las calles para protegernos. Sí, efectivamente, muchos hermanos policías han fallecido, más de 700 policías han fallecido, con quién es nuestro sentimiento, a su familia, pero el policía es ese, hace de tripas corazón, como se dice, y sale adelante y brinda el servicio, el dolor rodea por dentro, el sufrimiento, porque cree y estamos con la convicción de que el Perú nos necesita. Y en este momento, nos van a presentar un baile de la selva, nos vamos a la selva, Paco, y mira la sensualidad con lo que se mueven estas chicas policías también, ¿ellas pertenecen a un equipo especial? No, son parte de la policía de tránsito, somos toda la policía, la policía, somos multifacéticos para estos temas, pero con todo el entusiasmo y el cariño de hacer un país grande. Muchas gracias, Chely, por esta información y de esta manera le ponemos...